Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, lo prometido es deuda chicos, así que yo le prometí a ella que yo le iba a ayudar a ella con 10 dólares, ¿verdad? Y la temática es que vamos a regalar los panes, como son a dólar, pues van a ser 10 panes regalados, así que ojalá que la gente pues nos colabore, porque yo hice esa misma dinámica con pastelito ¿Y qué crees? ¿Me costó? No lo quisieron los estudiantes, me costó, entonces vamos a hacer esa dinámica porque yo te lo había prometido, pero no había podido antes de estos días atrás Entonces ahora que aprovechamos que ya es viernes y último día y que está bastante lleno también, pero ojalá que la gente quiera hacerse un pan mataniño, sin más que hablar dentro del video Vaya mira, ahorita me van a enseñar a hacer panes mataniños, vaya ella me va a enseñar cómo hacerlo, lo primero es sacar el pan Vamos a sacar el pan ¿Vamos a sacar la ronda de un solo o cinco en cinco? ¿Cinco en cinco? Ajá, va Si queremos cinco en cinco, primero hace cinco y después... ¿O de un solo de la tienda para que...? No, primero probemos con cinco y después... Ahorita lo tienes que rajar Agua gaseosa, gatoré Dale bien, porque el repollo no... ¿No entra? Ok Ya había enseñado a hacer panes mataniños, no, primera vez Ah, primera vez Va, mira Si lo bajas Si Probande ahí en Stephanie Va, mira, haciendo un día vendiendo panes Sí Va, mira Hay que darle hasta adentro, dice, porque si no, no va a entrar el repollo ¿Está bien así? Ajá, sí Va Va, vamos a partir el otro, te voy a ayudar Ja, 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 ja ¿Ya te gustó, vos? Sí Va No, lo bueno que este es de sierrito vos Hace el paro ¿Vale así? Sí, sí, sí Va Vamos a tostar Para abajo Toma el niño cuchillo Este no está tostado No, le vamos a dar vuelta, gato No, fíjate que sí, no, 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 no es que sea así difícil, pues Va, pero sí, hay que tostar el panito ¿Cómo te gusta vos el panito? Yo digo que es tostado usted ¿Tostado? Sí, tostado Va Va que sí Sabe diferente así a aguada Ajá, sí Sale diferente Vamos a echar la cebolla aquí a un lado Va Y lo tiene todo preparado, mira Ya tiene todo preparado, mira Ya cebolla vos la prepara Sí ¿Qué le echaba? Solo vinagre, ¿o qué es lo que le pones? Sí, lleva vinagre Esa receta de ella, ya La va a copiar para usted Sí Después montar ella ahí Ajá Haciendo el menjurje, va Sí, después de ver sus recetas en otros panes Ahí Ma, mira Ey, pero si está algo alto, va Sí No pones ni un banquito vos para... No No Yo sí pusiera un banquito, fíjate Aunque los que me vean de atrás, ya Uy, qué alta es a mí, chaval Y cuando me va ¡Ey! ¿Cuál es la mea paca? ¡Caguay! Saludito Mi mala mea paca y la muchacha estaba indada, va Y le hablamos, mire muchacha, no sé qué le preguntamos Y cuando se va bajando, mire, chiquitita Un banquito estaba subida, no a esa parte Ajá Ahora vas a agarrar repollo Hay que echarse lo que así ¿Es repollo con mayonesa? Ajá Vale ¿Vale vueltas? Hasta la vamos a dar vueltas esto y no van a salir panes quemados ¿Así? Sí, así Así, vale No es fácil, fíjate, yo me muero de hambre vos Quizás práctica Sí, que es práctica vos Ajá Yo aquí con pena vos Sí, yo aquí con práctica así Con pena Con pena aquí, va, y ahí A echarle a los otros Sí Ajá, pero grande Espérate, echémosle a los otros ¿Así? Ajá ¿Así? Ajá Hay un regalo así ¿Es tan fácil como se ve? No, fíjate que no ¿Fíjate su técnica? Sí, no es para porque tenés que untarle o bien, va Ahí está Echarle vos a los otros No, es que así ya tiene experiencia, mira Sí, mira Ya sabes cómo hacerlo, mío Los míos están más secos A ver quién será el suertudo de comer pan seco Le echa zanahoria, va Sí Sí, veo que tiene zanahoria Sí, porque nosotros es que solo con así cocido lo pasan y le echan un poquito de sal o consomeo Ahí ya Sí, fíjate, mira Ahí está, ve Con la cebolla ¿Cuánto tiempo tenés de vender panes? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tenés de vender panes? Fíjate que hace poco ¿Hace poco? Ok Ahorita solo para la Por la temporada de Semana Santa ¿Qué haces? Ah, mira Para probar Para cebolla ¿Ve, mamá? Ahí, 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 ahí Sin miedo Sin miedo Ay, aquel día metí este, ¿cómo se llama? Aquí A ver, vamos a poner ¡Ay! Va, échale a los otros Le vas a dar vueltas Esta va al pan No me vaya a quemar, niño No, va Préstamela Vamos a echar eso más para allá Y hoy La salsa La salsa Vale, bajamos porque si no Pan es al cabrón Va, mira Esa es la salsita negra Va Ah, no le echo a los otros Ni un solo Fuece aprovechando Ahí sí, mira Puedo hacer la culebrita macheteada, mira No es que este está bien chivo y ha volado porque es bien cabal hecha No sale del bodoque Solo el chile que se le agarra a la loca, babo Ah, el chile de la boca A ese, a ese le sale la ¿Solo te pasa con nosotros o a todos? No, siempre Es que como que el voladito se le tapa Ah Ya le echamos mostaza, ahora mayonesa Va, mira Ahí va, mira Vamos a echar estos dos Ahí está Ahí está Ahí va la ketchup Ketchup ¿Verdad? Sí lleva de todo Sí lleva de todo, está completo Sí, está completo Fíjate Va Es tan chivo estos voladitos vos Sí Porque cabal Cabal te sale El churrito No sé si les echamos chile o no, babo No Yo yo que el que quiera chile que es el de hecho, babo Sí, el que quiera chile A ver si que por el chile Ajá Cabal, cabal ¿Qué quieren chile? No, es sin chile Sin chile Sí Barra este pues Va, esperamos Aquí vamos a llegar Va, ahí está, ve Buena onda Salud, pues Va Ya dimos Ya dimos tres Ya dimos tres Hoy vamos a esperar Para volver a hacer los otros cinco Porque así pues no nos cuesta Mucho, babo Muchacha ¿No quiere para matar niños? ¿Gratis? ¿Usted? ¿No quiere? Va Ya ves que sí cuesta bastante, babo Seguimos ofreciendo y nada Vaya, seguimos ofreciendo y nada, gente O sea que Como ahorita no está como mucho flujo de gente, babo Entonces Por eso le dije a ella que preparáramos cinco primeros Para que no nos costara Para que no nos costara regalarlo Porque no tener todos los diez, babo ¿Y el primero será vos? Sí, mire, le dimos allá hasta atrás el señor Allá Sí Allá está él Sí Ajá Es que estábamos buscando Ahí Pero sí Es que como te digo Ahorita no hay como mucho movimiento de gente, babo Y puede ser que hay personas que ya están cenadas Pero más a esta hora no te caen mal un tupán Matan niños, babo Entonces Vamos a esperar que venga otro poco de gente Y ya cuando Cuando Venga alguien Pues lo vamos a grabar Y les vamos a enseñar ¡Anímense! Se animaron, babo ¿Querés que le pongamos chile? Sí, démosle Va, déle, déle ¿Le gusta el chile? Sí Eso Y le dieron bastante Es que ese está Agarre ese Sí 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 Dale uno Que sea Para que Vaya Ahí está, ve Va, pues Se esperan a que los hagan Porque como no los hicimos todos de un solo Va Solo los hace ahorita y se los doy Oiga Va Va Así que va a ser este Los otros cinco Para poderlos regalar Ya se fueron Cinco, bicho Qué chivo Ey, qué bueno Porque así pues Saben por qué yo la estoy apoyando a ella Porque ella es una mujer guerrera Una mujer luchadora Que no Así claro, se los digo Ella no se ahueva a nada Entonces yo le dije a ella No, yo te voy a ayudar con algo Yo sé que no es mucho, bicho Yo sé que no es mucho Si yo pudiera pues le diera más Pero con lo que yo puedo Pues le estoy ayudando a ella Para que pues se ayude en algo Y así pues también Pues le alegramos la pancita A la demás gente Ya los otros cinco panes Sí Es que fíjense que yo por eso le dije a ella Que primero hiciera cinco Y después los otros Porque Pues en sí A veces cuestaba Entonces este Para que no le vayan a quedar ahí O me los comía yo O se los comía aquel Pero que no iban a quedar desperdiciados No iban a quedar desperdiciados No iban a quedar desperdiciados Se los come vamos por ellos Vamos Mira que lindo el niño Ayudándole a la mamá Mira Ahí le está ayudando Mira Te ayudaba Te ayudaba Mira Desde chiquito Va y está Y va a ser el otro poco Para poderlo realar Ya tenemos a dos aquí Que los tenemos que dar Y van a quedar Tres disponibles Para regalar Así que Vamos a esperar que estén esto Y le entregamos los otros dos Y quedamos con tres Ya tenemos aquí gente Esperando por los pancitos Pero mejor le vamos a echar un sol No pero es que para sí ¿Están buenos o va? Va Este lleva con la coquita ¿Qué andas? Va ¿Es de Madrid que dijo? Ah vos sal de Madrid va Esa me llena 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 Está haciendo pija Ahí Vaya Van a salir esos panitos Y quedamos cabalitos Ya salimos Ya con la misión De los diez panes Es rápido va De volada De volada va ¿Tu niño? No Sobrina Ah sobrina Yo pensé que ya estabas cargando Ya No va Que no salgan a hotel Madrid de la cueva Lo te paso más 4 a 0 ¿Hoy no andas vendiendo? 4 a 0 Y un solo ¿Hoy andas vendiendo? Sí Ah va 4 a 0 Y un solo Sí hombre Eh Quiero ver ¿Solo esos se van cabales? Sí No pues no voy a ir después Sí ya se fueron porque son 2 Y 3 5 Se durmieron Ya van a salir muchachos Ya van a salir Va Entonces este Es que chivo que se pudieron vender Me ale Vender Regalar Mejor dicho Vamos bien Vamos bien Medio le fui a ayudar yo a echarle la salsita No es que Eso es más fácil de echar así Solo las agarras y le pones Vaya Ahí está Vaya Salud Los dos de ellos Vaya Vaya chicos Con chas ya No Sin chile Están sin chile Sin chile ¿Uno con chile? Sí hombre Vengan a agarrar Vengan a agarrar como que es mío ¿Y el chile cuál es? ¿Con chile? Va ¿Más o así está bien? Va Ahí está Ya saben Falta Y usted No eran 3 Ya saben ¿Dónde está la otra muchacha? Venga fe Se lo voy a dejar yo para que vea Va Gracias Bueno ¿Es youtuber o? Sí En youtube Sí Como Estefany Blogger Estefany Blogger Estefany Blogger Gracias No gracias a ustedes que nos ayudaron Vaya Vamos a hacer uno para él Ahí le haces uno a él Fiel suscriptor dice Va Y una sodic Para que vea Va Para que no te vaya a querer a torar No Nosotros te la vamos a arreglar a vos Va Autocomprado ¿No se la vamos a arreglar a vos? Va La Carlita Va Cabal Para que no sea así Una sola cuenta Una sola cuenta Va Ahí está pagando Taca en el buche El panbo Es que bueno Me alegra que los pudimos dar Algo rápido Unos cuantos nos dijeron que no Pero ya pues Ya lo esperamos Ya eso es normal Si había tenido unos 50 pesos Le hubiéramos dado a Luisito Pero por el momento Pues eso es lo que pudimos hacer por ella Y espero de que esté contenta De poderle ayudar Y que se pudieron vender los pancitos Bueno regalar Perdón Regalar Así que ahí está haciendo el último Y si cansa Fíjate Ya me oleron las patas Se va el último pancito Se va el último pancito No estaba presupuestado Pero ahí se va Sí No estaba presupuestado Pero solo porque fía el seguidor Y ya se escuchó El primer like Ahí Entonces Se les agradece el apoyo Te lo recompensamos Con un pan Matan niños No hombre Buena onda Ya se te durmió el niño La solita Te la quito vos Mira Sí Gracias Buena onda Ya sabes ahí Gracias Vaya carnita Dios te lo va a pagar Y nos vamos Corre Corre Vaya ¿Cómo te sentís Que se pudo lograr la meta? Venite para acá ¿O no te escondas? ¿Y escondiendo? Pues bien Y así va ¿Vas? ¿Cómo te sentís? Pues bien Muchas gracias No, ya sabes Ya sabes Es que sí te lo mereces ¿Y cumplieron? Sí, cumplimos ¿Qué pensaste? Pensaste vos así A ver si son pajas Porque a veces es normal Va sin casaca ¿Sí o no? No, no Es que a los pajas A los más ilusionar Pero no Como hemos estado ocupados Esta semana Pero lo logramos Cumplimos la meta Seguí luchando Son una mujer luchadora Y te felicito Porque no cualquiera La verdad Ella es una mujer Súper luchadora Y no se ahueva nada Así que ahorita Le voy a pagar El bicho Pérense Pérense Mentira Que no tenía en la chiche Pero le dije Calmate Vaya Te van Los 10 de los panes Y la gaseosa ¿Oíste? 11 panes fueron 11 Pues sí Los panes y la gaseosa Que fueron 11 panes Y la gaseosa ¿Oíste? Paja Para que vean que no es paja Revisalo Para que vean que no es falso Así, ¿verdad? Ajá Esperate vos Le voy a sacar el plumón ¿Cómo le hizo? Ah, le hace así, mira ¿Qué vale mi pano? Un dólar Un dólar Gracias Le hizo así el billete Y se le rompió por mitad Ajá Imagínate ¿Se le rompió? Sí, se le rompió por bayunco ¿Está queriendo ver si era falso? Sí Va Ahí estamos Carla No, gracias Sí, porque nos ayudan No, pues sí Le ha dicho No, me da pena Hay veces que no quiere la gente Hay veces que no quiere vender No, no quiere Una vez grabamos Pero no va a decir ¿Dónde va? Ah, no, no me está grabando Nos dijo así Va, vergón Dijimos así Bueno, ya borramos el clipcito Y todo eso Así que te agradezco Bicha Dale con todo ahí Y aquí este es el bebé de ella Miren El que le ayuda Va, que sí Puñito, pues Va, puñito, pues Va, alú, pues Vaya, pues así Llegamos al final del día de ahora Espero les haya gustado Este videíto Haciendo una hora de caridad Poniendo pancitas felices Va, bueno Ahí a las personas Ahí con su pancita Ya quedaron felices Así que Un saludito Que querés mandar O alguien ahí A nadie Jódanse todos Va, pues Pero unos suscriptores de nosotros Ahí saludarlos Para todos ellos Va, saludos ahí A todos Suscribanse Y muchas gracias Va, ahí está Así que nos vemos Gracias por ver el video